La política en Guanajuato y en el país, en esta ocasión el comentario es más amplio, con Fito Pons como cada viernes. ¿Cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Muy buenas tardes. Bueno, evadiste el asunto del informe de labores del senador Gerardo Sánchez para irte a comentar lo de artículo 19, lo que me parece políticamente significativo. Fíjate que sí, Diego. La verdad es que no hay mucho que comentar en el tema de... Las presencias, el insigne, el personaje que es Carlos Romero de Champs ahí, ¿no? Pero bueno, bueno, bueno. Te dejo en libertad. Fíjate, este... Ya... Era un anuncio, ahora sí que un acto plenamente anunciado y no me refiero al informe, que fue muy publicitado, sino me refiero al hecho de que va... Era su última actuación, su último acto como senador y realmente era su gran destape, ¿no? Era ya su forma de decir, señores, a partir de hoy en adelante me dedico a ser un pretenso dentro de los... oficialmente, ¿no? Pero ya... Si es congruente con ese actuar, pues debe estar presentando su licencia y la próxima semana no tardar para que pueda ahora sí enfocar todas sus baterías, ¿no? Pero sabíamos... Digo, no podía estar vacío el lugar, ¿por qué? Pues porque se iba a anotar menos y iban a empezar a decir, ya carece de ponche, ya no tiene movilidad. O sea, eso tenía que estar abarrotado. Tenía que ser ostentoso, sublime, tenía que ser... Y técnicamente debió de haber estado muy arropado. Y nos dimos cuenta que no. Nos dimos cuenta que... Pues no hay personajes de peso nacional que lo estén arropando y eso es el principal mensaje que deja dentro de todo esto, ¿no? Muy bien. Pues no fue tan contundente como pudiera haber sido... Como pudiera haberse querido, ¿no? Sí, no. No lo fue. Entonces, por eso me llamó más la atención el amparo que gana la organización Artículo 19, que ahí sí viene a cambiar la regla... Sí, a mí también me parece más trascendente. Por supuesto, no más que éste es... Era una provocación para ti. Claro. Pero a ver, adelante con tu reflexión sobre el tema. No, lo que sí tenemos que comentar en ese respecto es la oportunidad y el timing político que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone con este amparo que le da a la organización Artículo 19 sobre el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución para provocar que las dos cámaras, porque no estaba... no había ley que regulase este octavo párrafo... Que cuando se hizo la reforma se planteó que habría una regulación, ¿no? Habría. Pero nunca se hizo. Me explicaba un abogado del artículo 19 que entrevisté hace unos momentos que por dos ocasiones incumplió la Cámara en dos reformas sucesivas, 2014 y 2017, entiendo, incumplió la obligación de hacer esta ley reglamentaria. Así es. Y ahora sí la Corte les pone fecha, les pone y les dice a más tarde, el 30 de abril del año 2018, tiene que haber esa ley, que sea la ley complementaria regulatoria sobre este párrafo octavo del 134, donde vamos a ver ahora sí regulado cómo van a gastar los gobiernos ejecutivos su partida de promoción, su partida de publicidad y su partida de lo que es comunicación social. Cosa que se está manejando... Viste lo que declaró ya Jorge Carlos Ramírez Marín, ¿verdad? Así es. Y cosa que se está manejando de una forma totalmente discrecional. Incluso el proyecto que presenta el magistrado ponente, que es Zabala Lelo de la Rea, asume esto y habla de un uso discrecional de recursos a medios afines. Y esto empieza a levantar muchísima ámpula, porque estamos viendo que es una manera de censurar, es una forma de coacción, es una forma de dictar líneas editoriales y eso pues va en contra de lo que es la libertad de prensa, absolutamente. Y olvídate del hecho de que te están manejando las pautas o te están manejando los recursos para ciertas empresas o ciertos medios que son afines y de una manera gris, ¿no? Estamos yéndonos a lo que es la libertad de expresión y sobre todo de crítica hacia... Es una forma más sutil y más cara de ejercer lo que ejercen los países dictatoriales o totalitarios, ¿no? Claro, claro. Aquí tenemos muchos periódicos, pero la misma nota, en lugar de tener el gran mano nada más en Cuba y que sale más barato, ¿no? Totalmente. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué el oportunismo? ¿Por qué el timing de la Suprema Corte de Justicia? Porque 30 de abril estamos inmersos en plena campaña. Entonces, ¿esto te viene a trastocar absolutamente un gasto discrecional de los gobiernos? ¿Sí? Para que puedan hacer uso de ese dinero. Y viene a regularlos en plena campaña electoral. Entonces, eso va a modificar las actuaciones de los gobiernos y debe de jugar de otra manera para poder estar enfrentando las promociones durante el tiempo de campaña y el tiempo electoral. Y ahí, la Suprema Corte, pues, nos guste o no nos guste, ya pasa a ser un actor. Ya este mandato pasó a ser un actor interesante y un actor que va a poner su forma y su granito de arena en cómo se va a gastar el dinero de comunicación y de medios. Pero recuerda que en elecciones los gobiernos dejan de anunciarse. Yo creo que no impacta. Pero, pero... En todo caso, si la ley se aprueba, va a haber una publicación en el diario oficial y todo esto empezaría a afectar, muy probablemente, mucho después de las elecciones. ¿Es a más a ver el día 30? Sí, que se promulgue la ley. O que no se promulgue, con lo que dice Ramírez Marín. ...entraría en vigor. ¿Y cuándo entraría a la promulgación? Y también es cierto, tú dices, los gobiernos dejan de publicar... Hay veda. ...pero no dejan, no dejan de tener gastos de promoción de otros tipos, no dejan de tener gastos para hacer material, no tanto para publicarlo, sino para hacerlo. Acuérdate que hay muchas formas de disfrazarlo. No, pero no dan los tiempos, Fito. No dan los tiempos, porque si suponte que se aprobara la ley el 30 de abril, la más tardar, y que te dijera, se publica en el diario oficial y el decreto entra en vigor en 45 días, por ejemplo. Eso sí. No. Ahí, pues, si salen con que entra en 45 o en 60 días, o no hay tiempo para publicarse, o no hay espacio... Yo no veo a la Corte pensando en tiempos electorales con estas resoluciones. Más bien es dándole tiempo al Poder Legislativo de que pudiera no verse presionado, ¿no? Correcto. Pero lo que sé es importante es que les van a amarrar las manos, ahora sí, al famoso chayoteo, ¿no? Ya va a provocar que vaya a haber medios más objetivos. Yo creo que la batalla se ganó una cuestión nada más, pero faltan muchas. Y faltan muchas, y faltan también lo que va a ser, bueno, cómo viene la ley. O sea, también hay que ver qué es lo que van a aprobar el Legislativo, porque van a presionar muchos gobiernos estatales en seguir pudiendo manejar discrecionalmente lo más que se pueda esta gran partida. En el Estado de Guanajuato estamos hablando de acumulados más de 700 millones de pesos. A 2016, 730 millones de pesos. Pero ya ahorita debe ir por los mil millones en este año. Más o menos, estás hablando de... Solo el gobierno del Estado. Estás hablando nada más de gobierno del Estado. O sea, estás hablando de mil millones de pesos acumulados en el sexenio. Exactamente. Entonces, esto... De gasto público que no recibe regulación de ningún tipo. Donde no hay regulación, no hay pautas, no hay manejo de... No hay licitaciones públicas. No, no hay. Hay transparencia hasta posteriormente. Cuando se cierra la cuenta pública puedes conocer algo. El DAP tienes que pedirlo por acceso a la información. No se publica en los portales de Internet. No se justifica porque se le ha entregado un medio de determinada cantidad de dinero. Medios sin audiencia, medios sin tirajes, o tirajes apenas mínimos reciben grandes cantidades de dinero. Eso queda claro. Es evidente que ya no se puede sostener más esa mentira. Así es. Bueno. Y esto sí viene... Creo que es políticamente... Viene a opacar lo que fue inclusive el hecho de la conformación de la coalición. Y que tengo entendido que mañana vamos a tener ya el primer candidato. Mañana ahí está la permanente del PAN y ya va a ser para ungir candidato de la coalición. Entonces ya vamos a tener al primer. ¿Tú crees que mañana en Puente? Se supone. Eso es lo que tengo informado y sé que mañana sale el Ricardo Anaya como candidato. Bueno. Muy bien. Entonces, ¿qué es decir que Márquez anda alistando maletas para irse a presidir el PAN? No estuvo Márquez en la pasada. Y la pregunta es por qué no estuvo. Yo no veo ya bien a bien a Márquez como candidato. No, no, no. Al presidente. No, no. Al presidente del PAN. No, por eso te digo, para ser presidente del PAN. O sea, ya ni eso. Yo estoy viendo más a un Jorge Luis Preciado, por ejemplo. Él está coordinando la permanente. Ha sido gente de la Anaya. Viene de hacer nos guste o no nos guste las formas o lo que pasó. Pero hizo una muy buena campaña en Colima. Y la perdió la primera por 500 votos. Bueno, ahí está el pronóstico, Fito. Ya veremos qué pasa. Ahí está ya. Sale. Muchas gracias, como siempre. Hay que sufrir un poquito el tráfico en la ciudad. Así es. Así es. Tener mucha calma. Y salir con tiempo, ¿no? Evitar los horarios de complicación, que son muy temprano en la mañana, que la gente acude a ver los globos despegar. Por las noches también. Y mañana sábado, que hay partido de fútbol, que hay conciertos también con cuidado. Mañana va a ser complicado, sí. Hay buen fin, partido de fútbol. No, va a estar muy complicado. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Nos escuchamos y te leemos aquí en Zona Franca en la semana. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.